La situación de violencia y las circunstancias actuales que se viven en Michoacán son el resultado de acuerdos con grupos delictivos que ahora buscan que les cumplan lo que les prometieron, afirmó el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. Lo que justamente ha provocado la situación en la que hoy está Michoacán es que los que llegaron como resultado de las elecciones del 2012 pactaron un apoyo con el crimen organizado y hoy están regresando a cobrar, así de sencillo. Zambrano Grijalva calificó al gobierno estatal como el peor de Michoacán en los últimos años. Nos encontramos ante una realidad en la que no hay gobierno estatal, hay un claro vacío de poder institucional. Podríamos decir, como aquí lo hemos compartido, que estamos ante el peor gobierno de las últimas décadas en Michoacán porque se trata de un gobierno ausente. Manifestó que se requiere una mesa de trabajo entre autoridades federales y las fuerzas políticas para determinar cuáles son los acuerdos que se requieren para Michoacán. Para lograr los acuerdos que necesita Michoacán para retomar la vía del desarrollo y el restablecimiento del Estado de Derecho, una mesa de las fuerzas nacionales, de las directivas nacionales, de los partidos políticos nacionales con el gobierno de la República, urgen estas decisiones, no puede pasar más tiempo. De continuar la misma situación que prevalece en el Estado, habrá narcoelecciones en el 2015 por el control que existe actualmente de parte del crimen organizado en la entidad. Estamos convencidos nosotros de que si la inercia de todo lo que hoy está en curso continúa, llegaremos al 2015 en condiciones en que el crimen organizado será quien designará a todos los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y desde luego también al próximo gobernador del Estado. Jesús Zambrano afirmó que todos los alcaldes michoacanos se encuentran amenazados y obligados a pagar al crimen organizado para que los dejen trabajar. La gran mayoría o una parte muy significativa de las autoridades municipales son obligadas por la fuerza a entregar mensualmente recursos al crimen organizado para su propio funcionamiento, con extorsiones, con amenazas. Señaló que las acciones que hasta el momento han emprendido las fuerzas federales en la entidad son insuficientes para la grave situación que existe en Michoacán. Esta presencia no va a resolver el fondo del asunto, puede atenuarlo circunstancialmente, coyunturalmente, pero si se quiere dejar allí no va a ser más que una aspirina para pretender resolver un problema de cáncer profundo, casi a nivel de metástasis que tiene el Estado de Michoacán. El dirigente del Sol Azteca dijo que se requieren acciones concretas que involucren a la sociedad. Se crean fuentes de empleo para desarrollar y cambiar el Estado de esas cosas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.